Habríamos una serie de charlas que vamos a tener, de entrevistas con concejales sobre un tema que se está cada vez acercando más a una finalización o al menos eso creo, que tiene que ver con la nocturnidad. Hablamos con Charlie Cardoso, hablamos con Normita López Lo que ahora vamos a hacer es conversar con Julia Irigoitía Hola Julia, concejal también de la ciudad de Rosario, por supuesto Hola Julia, ¿cómo estás? Hola María, buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto en saludarte. Julia, ¿cuál es el criterio que vienen manejando? ¿Se pudo avanzar sobre puntos en común como para llegar a tener una ordenanza votada por la mayoría? Bueno, mira, yo la verdad que lamento decir que recién hoy por la mañana recibimos un texto que de alguna manera recoge los distintos planteos que le veníamos haciendo a los concejales que representan al intendente, así que estamos en proceso de estudio y de desmenuzamiento de ese texto. En este momento no tenemos definido posicionamiento porque la verdad es que estamos estudiando en profundidad la propuesta. Yo sí lo que digo es que ustedes saben que la composición de este consejo indica que 15 de los 28 concejales responden a las fuerzas políticas que gobierna la ciudad, por lo tanto pueden darle curso a cualquier normativa que el intendente considere pertinente. En ese marco lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar sabiendo que va a salir algo porque ya es una decisión política de que salga y que se avance con algo, aunque nosotros pensamos que demandaría un poco más de tiempo, por lo menos después del receso, poder estudiar. Perdón, Julia, ¿cuándo lo tienen que tratar? El oficialismo ha determinado que quiere que llegue al recinto mañana, por lo cual... Tienen mucho tiempo. Claro, es muy poco tiempo, si bien es cierto que es un tema que lleva años de discusión, pero poder trabajar sobre algo concreto recién se da cuando hay algo escrito, cuando hay algo plasmado. Y como les decía, el texto que en todo caso estaría llegando al recinto recién lo recibimos hoy por la mañana. Con lo cual estamos trabajando arduamente, queremos, o sea, nuestra intención es que si va a salir algo, por lo menos que salga algo que de mínima supere lo que es la 72-18, que es este texto que viene regulando la noche en Rosario desde hace más de 20 años. Entonces estamos trabajando para mejorar la propuesta que mandó el oficialismo, pero realmente a contrarreloj. Claro, claro, claro. Y, bueno, no te puedo entonces consultar demasiado sobre el texto que te llegó esta mañana, si hay a prima facie puntos a acordar o no. Bueno, hay una modificación en cuanto a los horarios de cierre de los establecimientos. Había sido un planteo que había aparecido de manera bastante generalizada, porque la verdad es que se relacionaba el horario de cierre en función de los metros cuadrados de superficie útil y eso de alguna manera era ir para atrás con lo que hasta hoy tenemos funcionando, que es particularmente los bares con la administración musical. Hoy cierran a las 4 y media de la mañana y en este caso, si se hubiese avanzado con el proyecto inicial, reducirían una hora y media. Eso se pudo corregir y una propuesta con horarios de cierre a las 4 y media de la mañana para este tipo de establecimientos y para los que tienen más de 300 metros cuadrados de superficie útil hasta las 6 de la mañana. Eso es un punto positivo, si se quiere que veamos en la norma. Pero, bueno, a nosotros lo que realmente nos viene preocupando son dos grandes cosas. Una, de qué manera el Estado municipal se va a hacer cargo y va a tomar un rol activo en lo que es el ordenamiento del espacio público, porque ustedes saben que las mayores críticas de los vecinos tienen que ver con esto, con qué pasa en el afuera, qué pasa en el momento del ingreso y sobre todo del ingreso, del egreso de los establecimientos. Entonces, cómo el Estado va a controlar, va a ordenar, va a generar acuerdos de convivencia para que esas situaciones, por lo menos, no sean tan dañinas para el entorno como lo son hoy. Y, por el otro lado, este gran tema de cómo hacemos para priorizar o para ponderar aquellos espacios que proponen una agenda artística, cultural y que tienen por objetivo también ser semillero de los grandes talentos locales. Esas dos cuestiones nosotros creemos que... ¿Y en eso qué piensan o cómo lo estructurarían? Bueno, en un principio la idea era poder generar un régimen específico de fomento y de habilitación para los espacios culturales, pero tampoco estamos muy de acuerdo y muy conformes con lo que nos envió el oficialismo como contrapropuesta. Acá esto también tiene una larga discusión, había un proyecto de la concejala Gigliani, que ahora lo trabajó con otro del concejal Caruana y que esa propuesta consensuada fue enviada al Ejecutivo para recibir una devolución, y la verdad es que vino como si fuese una contrapropuesta hecha desde cero. En ese sentido también nos preocupa, digamos, porque, bueno, creemos que si es ocasión de discutir el funcionamiento de la noche, no podemos dejar de lado el funcionamiento de estos espacios culturales. Y finalmente, digo, este tercer gran universo, que son nada más y nada menos que los emprendedores, los inversores que encuentran en la noche este ámbito de desarrollo económico y de generación de empleo, donde digo también, si hay algo que nos piden y que nos piden de rodillas es previsibilidad y reglas claras. Bueno, creemos que el texto que llegó del Ejecutivo deja muchas cosas libradas a la reglamentación, por lo cual tampoco va a responder el interés de este sector, que tiene que ver con exactamente, díganme qué, yo lo cumplo, pero díganme qué concretamente para permitirme a mí apostar a la noche de ropa. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, bueno. No te pregunto nada más porque creo que ha sido absolutamente amplia y clara hasta donde podés, de acuerdo a lo que están viendo en este momento. Esperaremos mañana. Bueno, estamos a disposición. Gracias, Julia. Abrazo grande como siempre. Chao, abrazo. Hasta luego. La concejala Julia Irigoitía.